hola familias suscriptores del canal de güero chispudo saludos y bendiciones por acá con ustedes aquí les al aduardo y gracias por estar en otro vídeo más déjenme contarle familias suscriptores que hoy venimos de parte nuevamente verdad de sasha gonzález varona y de parte de flor maría orejuela verdad o ya que ellos vieron el vídeo anterior donde la abuelita pues jesús a lo decía verdad que ella deseaba lo que era su pan para semana santa pero lamentablemente pues no tenía verdad entonces ella le mandó en este momento para que ella compren su pan verdad tal yo sé que ya no va a conseguir para el semana santa pero si puede comprar otras cositas más que la cierre verdad entonces acompáñenos y vamos a ver pues si ella se encuentra en este momento está haciendo que estás haciendo calidad y bueno y dónde regresaste bien de la mañana de la mañana bueno y hasta donde fueron a traer la leña y hasta donde lo fueron a dejar una rueda que se sabe de aquí buena sámber o de sámber para acá están para acá y todo el día este año y cómo estás con tu salud todos bien todo bien y porque tenemos granito del serán eso es mucho zancú zancú de noche de verdad aquí también te está siguiendo sangre y si y no te echas ni una en la sana sana y hasta la sana colita de rana si no se sana hoy se sana mañana bueno qué bueno y doña jesús también estamos don miguel de miguel que tal de miguel y cómo está papá cómo está que me comenta de bueno porque ahí me estaba comentando la abuelita jesús pues que lamentablemente pues usted ha estado buscando trabajitos pero si no hay nada barra abuelito la edad ya no reciben por ahí nos dan 20 quetzales por 30 sale la en línea por allá donde cae igual a él pues le dicen carriar leña se va a carriar leña le dan veinticinco ah bueno sus veinte sus diez con eso si pues pasa uno va pero pero ya las fincas ya trabajo ya no si tienes razón papá y usted en este momento pues ha estado sin trabajo entonces si por el momento no bien a veces nos ahorita me dijeron ir a chapear pero unos días nada más si pues dos días un día ahí ajá ah bueno y también la abuelita jesús me estaba comentando que también pues usted ha sembrado un poquito de jote ahí ve sí ahí ya pero ya la cosecha ya se terminó y ya y de qué es esta tierra que está aquí ese es de una esencia ah o sea que él solo se ha dado sí sí qué más tiene aquí papá venga usted vamos a ver qué más tiene hasta aquí pues aquí se ha sembrado un par de yuca ese yuca bueno ese yuca el frijolito pues ya se terminó la cosecha unas granitas que quedaron nada más con eso nos ayudamos un poquito ajá ahí están de también ah pero esos frijoles como se llama papá sí de vara de vara le llaman eso ajá con eso nos ayudamos un poco y vean familias suscriptores vean familias suscriptores pues pero ahí con eso lo pasamos sí ya me comentaba que eso vendían también ustedes lo vendieron verdad vean familias suscriptores pues aquí el abuelito miguel las últimas quedaron las últimas verdad el abuelito miguel pues junto con la abuelita jesusa pues ellos han sembrado un pequeño huerto acá donde tienen frijol de vara y tienen un poquito de lo que es la yuca y cuánto tiempo hace para crecer la yuca porque ahí no todavía no verdad esas seis meses son seis meses son cinco meses hay que esperar hay que esperar hay que esperar hasta que ya abajo no se ya se arranca pero como sabe usted que ya hay yuca abajo se reviente la tierra se mira si ya se mira si ya porque he visto unos de ese tamaño que están si esos son más grandes depende de la semilla ah ahí está bien bonito como ahora son bajitos y ya la tierra ya cuando ya está bien se mira entonces ya hay punto para arrancarlo ah bueno o sea que usted le hace de todo abuelito miguel de todo le ha sustentado mil para y lastimosamente como la vuelve república por el dinero no hay como ahorita ya no ya no casi uno ya no sembramos todo es pagado ese es pedacito de eso paga uno y cuánto pagó usted acá por el alquiler Pues ahorita, estos son 50 quetzales que pago uno. ¿Por cada cosecha? Sí, es un pedacito. Ah, pucha, eso sí está bueno. Abuelito Miguel, aprovechando, ya que usted me está comentando que se paga 50 quetzales para lo que es el alquiler de este pedacito, aproveche ahí, ya que está en cámara, ¿en qué necesita usted que se le pueda ayudar? Tal vez en semillas o algo que también usted quiera sembrar acá. Tal vez vamos a tocar corazones de los sustitutores para que nos puedan mandar semillas o nos puedan mandar lo que se necesita para así poder tener su cosecha usted, ¿verdad? También está cerca de la casa, pues lo puede ver porque lo que hacen es sembrar a otro lado y se lo roban. Por momento, ahorita, yo este ya voy a entregar. Ah, ya lo voy a entregar. Ya no, ya no, ya no sigo pagando porque no, no tengo. Sí, pues. Entonces, yo voy a entregar este. Y como tenemos ahí, como decía mi esposa, respecto de adentro de la casita. Ah, también, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces, estamos yo, y ya empezó otra vez. Y ustedes ya hicieron más o menos un presupuesto de cuántas bolsas de cemento se necesita ahí. Porque el problema es el tallo que está ahí, ¿verdad? Porque a la hora de sacarlo, nace agua. Sí, porque hay nacimiento de agua. Hay nacimiento de agua. Sí, pues, cierto. Y ahorita, gracias a Dios, que el verano no, no, no... Pero ya va a empezar el invierno, entonces ya... Ya estamos en invierno, ¿verdad? Porque vio que cómo llueve. Porque hasta incluso ya empezó a... Así es. Entonces, es porque nosotros estamos ahí atendados. Pasamos, familia, suscriptores, porque sí está lloviendo en este momento. Sí, sí, es. Y entonces, para... Sí, pues, es que lo que se necesita ahí son unas bolsas de cemento para tirar una plancha de lo que es el piso, ¿verdad? Porque ahí es donde a la hora de que empiece la lluvia empieza a salir el agua, ¿verdad? Así se pone, entonces... ¿Pero eso tiene miedo a sacar también ese tronco que está ahí? No, no, si ya tuviera el cemento, pues, yo lo arranco, yo mismo lo hago. O sea, queda abajo. No, hay que arrancarlo. Hay que arrancarlo, ¿verdad? Hay que hacer piedrilla y tapar, echarle el cimiento. Ya se pide la torta, todo lo que es adentro de la casita. Sí, pues. ¿Usted lo haría? Sí, pues. ¿O se apagaría alguien más? No, yo lo chapuceo. Bueno, entonces, familia, suscriptores. Solo que me ayude con el cemento. Sí, pues, el cemento. Yo lo hago ahí. Sí, bendita sea Dios. Lo chapuceamos, ¿verdad? No hacemos. Sí, pues. Ajá. Para no pagar la mano de oro. Sería ya, ya un dinero ya. Bueno, más o menos, ¿cuánto se necesita de cemento? O sea, ahí se da como 12 multos. 12 multos de cemento. Bueno, familia suscriptores, pues, si usted... Vamos a tocar puertas. Vamos a tocar esos corazones bondadosos que nos están observando el día de hoy. El día de hoy nos encontramos acá con nuestro amigo Bernabé y con el papá, ¿verdad? Que es don Miguel. Y ellos, pues, ya hace como dos meses que vine por acá, me comentaban de un pequeño problema que ellos tenían, ¿verdad? Que en lo que es en el centro de la casa hay un nacimiento de agua. Entonces, ellos quieren sellar ahí para que ese nacimiento de agua, porque ya vamos a entrar en el invierno. Y eso hace que, pues, nazca el agua, ¿verdad? Si viene toda la casa. Y entonces ya a la hora de tirarle la plancha o de ese cemento, pues, ya no vamos a tener ese problema, ¿verdad? Entonces, yo le pido de corazón. Yo sé que vamos a tocar puertas de cada uno de ustedes, suscriptores, para poder comprar lo que son 12 bolsas de cemento que se necesita para tirar. Pero, aparte de lo que es el cemento, se va a necesitar piedrín y arena, ¿verdad? Sí, arena. Piedrín y arena. Entonces, para poder tirar el piso, que es lo que más le urge a ellos, porque sí les preocupa un poco, porque ellos ya han sufrido, ¿verdad? En el tiempo del invierno del agua, ya justo aquí ya viene el invierno. Entonces, yo les toco las puertas de su corazón para que nos puedan ayudar en el caso de Bernabé y su familia. Entonces, déjenme contarles también que vengo de parte de la suscriptora, lo que es Sasha González. Barona y Flor María Orejuela. Pues, la abuelita Jesúsa nos había dicho en el video anterior de que, pues, ella deseaba su pan de Semana Santa. Sí, sí. Pero, lamentablemente, pues, por no tener el dinero, no pudo comprar ella pan de Semana Santa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, yo le vengo a dejar 50 quetzales de parte de ellos para que ustedes se compren sus panitos, ¿verdad? O tal vez van a conseguir y tal vez no, pero aquí le vamos a dejar 50 quetzales que vienen con mucho amor, con mucho cariño. Muchas gracias. Especialmente para ustedes y para nuestro amigo Bernabé, porque los suscriptores te tienen un aprecio, te quieren mucho, dicen. Y también hasta incluso se estuvieron comentando, ¿verdad? Que se te ayudara, tal vez, que trajes con uno de los albañiles que nosotros contratamos, para que así también tenés tu paguito, nos decían ellos. Pero vamos a confiar en Dios para que siga las bendiciones, ¿verdad? ¿Qué le quieres decir a la suscriptora? Yo le quiero decir a la familia, a la familia, es que le quiero decir mucho, ¿sí? Porque me han ayudado en algo ahí. Sí, así es, papá. Sí, viene con mucho amor, con mucho cariño. Sí, con mucho cariño. Ahí, pues, ahí van a comprar sus cositas, su pan, para que toda la familia coma, ¿verdad? Entonces, papá, ¿qué le quiere decir a la familia suscriptora antes de finalizar? Me agradezco a todo lo que nos están haciendo, ayudando, ay. Y tal vez yo no puedo pagar, ¿verdad? Tal vez Dios, solo Dios es el que eche la bendición por ellos, ¿verdad? Porque nos están apoyando, muchas gracias. Es una bendición para nosotros, ¿verdad? Nosotros nos sentimos felices todos. Lo único, lo que yo quiero, pues, respecto a mi cemento, ¿verdad? Es lo que yo anhelo tener ya, ya en estos días, porque ya el agua ya va a empezar. Entonces, yo pido de corazón a alguien que nos apoye bajo los cementos. Pues, mano de obra, pues, yo lo hago. Pener a mente a Dios, yo mismo lo hago, no pagar. Sí, pues, tiene. Está bueno, papá, hay que pedirle mucho a Dios. Y hay que confiar para que así las bendiciones puedan venir a sufrir Dios. Sí, pues, sí, yo agradezco a la familia que nos mandó este, este dinerito, va con esto. Pues, primero Dios, nosotros compramos, va, algo. Sí, pues. Los panitos ahí, porque la verdad, no, no saboreamos nada, porque, como le estaba comentando, respecto al trabajo, no, Eva, no sé que hay, pero ya la edad, ya no, tanto yo y tanto él, va, porque. Es cierto, es cierto. Él no está bien la mente, entonces, yo le agradezco a la familia, va, con todo corazón, muchas gracias. Y Dios le va a bendecir más, y Dios le va a multiplicar más las bendiciones para ellos. Va, papá, así es. Entonces, muchas gracias, y a ustedes, y hacen el esfuerzo de venir hasta acá. Va, papá. Bueno, familias suscriptoras, pues, así es como llegaban a la parte final de otro video más. Éxito y bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios quede con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Si usted quiere apoyar a la familia de nuestro amigo Bernabé, se puede comunicar al 4159-2705. Y en el transcurso del video estará preso. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós. Dios, Bernabé. Dios, Señor. .